Bueno, el próximo invitado ya le escucharon cantar, es un músico cubano afincado en Puerto Rico donde ha desarrollado una gran carrera como compositor y también con su orquesta San Juan Habana. Es un autor de algunos de los éxitos del Gran Combo, Gilberto Santa Rosa, David Crespo. Es un hombre con mucho talento, mucha creatividad. Es un placer recibirlo en el show. Le presento Enverso. Él se codea con los grandes en los lugares cimeros. Es compositores, salseros y se llama Juan José Hernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te han puesto una guitarra ahí. Tú tocas guitarra supongo, ¿no? Sí, claro. Pero tú eres más bajista. Pues con San Juan Habana pues toco el bajo y el canto, pero la guitarra la llevo conmigo siempre. El instrumento que usas para componer. Sí, generalmente. A veces el piano, pero la guitarra, prefiero la guitarra. Has hecho una carrera muy importante en Puerto Rico. Te sientes bendecido ahí, ¿no? ¿Esa isla te ha dado como algo...? Me siento... Soy cubano con mucho orgullo, pero me siento también puertorriqueño porque he echado raíces ahí. Ahí tengo mis hijos, tengo mis amigos y mi grupo que trabajan muchísimo allí. Y tengo esa bendición de esa isla tremenda. Está ahí que se parece tanto a Cuba. Claro que sí. Y ustedes fusionan un poco la música cubana y la música aboricua. Sí, un poco de la música cubana, la música puertorriqueña. Y la he ido muy bien al grupo y estamos promocionando ahora La Hora del Té. La Hora del Té. ¿Qué cosa es La Hora del Té? La Hora del Té es una canción que le da título al disco que vamos a sacar dentro de un mes, aproximadamente. Que ya está disponible en iTunes. En iTunes. Y todas son canciones tuyas, por supuesto. Sí, arreglos, canciones. Arreglos, porque tú también eras regalista. Y tú empezaste cantando lírico, ¿no? Sí. Empecé cantando lírico en el Teatro Lírico Rodrigo Prats de Cuba. Y oye, y tuve de maestro de actuación a Javier Duermadio. A Duermadio fue tu maestro de actuación. Y una pregunta, ¿cómo ese paso de ser cantante lírico no es común, ¿no? Y de momento decir, voy a cantar song o cantar música salsa. Pues siempre desde niño tocaba con la guitarra canciones y hasta que pude entrar en la escuela. Pero Alamés Elisa estaba afiliado al Teatro Lírico Rodrigo Prats de Holguín. Y entonces, pues, ahí se dio esa comunicación. Yo soy de Camagüey. Tú eres de Camagüey. La gente fina. La gente fina, sí. Oye, estaba diciendo yo que hay muchas de tus canciones en los últimos tiempos que se han hecho muy populares. Sobre todo en la voz de artistas puertorriqueños. Sí. ¿Cuál fue la primera de ellas? La primera... La canción cayó el camino. El primer éxito fue Arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas. El gran combo. Y cuando lo tocas tú, ¿cómo suena? Suena... Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsazón y rumba. Esto no es ensaladita al aire. Arroz con habichuelas y viandas. Eso es. Bueno, hiciste ese tema. Entonces, ese tema sonó mucho en Puerto Rico. Muchísimo, el mundo entero. Y el mundo entero. Entonces, eso atrajo la atención sobre ti como compositor. Sí. Sí. Entonces, los siguientes temas que fue, ¿gente que te pidió temas o gente que tú le enviaste temas? Lo siguiente fue gente que pidió temas. Yo creo que la mayoría fueron gente que pidió temas. ¿Dónde salió este muchachito? Claro. Uy, está bueno el tema ese. ¿Y quién fue el siguiente grupo que te grabó un tema que fue un éxito? Después... Bueno, hay muchos artistas que han grabado, pero otro éxito fue Conteo Regresivo. Conteo Regresivo. Conteo Regresivo. A ver cómo lo cantabas tú. A ver cómo se lo mandaste tú grabado, Inverto. Así mismo, como lo voy a cantar aquí con la guitarra, así mismo. Díaz, toque te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. O chocas con la verdad o finges. Si he tenido fallas, tú también. Se hizo tarde para ser felices. Sin comentarios, yo lo sé. Cuatro mil razones. Hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta, pero ninguno se dio. Y ahora solo hay números en tu cabeza, y una relación que no da para más. Y ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Y ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero, todo acabará. Cero, acabó. Gracias, gracias. Es decir que para ti inicialmente esa canción era casi como una balada. Era así mismo, era como una balada. Era como una balada. Sí. Ah, y la otra ocasión que fue un gaisito muy grande fue Ella Menea. Ella Menea, que interpreta NG2, que aquí se sigue escuchando mucho. Sí, sí, un rato lo escucho en la radio. ¿Cómo dejas de sonar esa canción? Ella menea, camina y baila para que la vean. Arrasa y salpica cuando se menea. Cuando se menea todos la desean. Ella sacude y de un par de vueltas para que tú sudes. Está buscando a alguien que la vacune. Por eso se te ve y todo se te sube. Oye, ¿y tú cuando tocas en directo tocas esos temas? Pues sí. ¿Son tus temas? Pues toco, la gente pide, tócate arroz con bichuelas, con teo regresivo. Tócate eso. No siempre lo puedo complacer. No, claro, imagina. Tú no se le puedes dar todo el público. Oye, tengo aquí a... Bueno, ya saben, señores y señores, ya está en iTunes, Juan José Hernández, La Hora del Té. No se lo pierda, un excelentísimo compositor, cantante, arreglista, productor y un gran músico. Y un hombre con mucho talento. Hay un artista con mucho talento ahí de Puerto Rico que me... Sí. Me dijo, oye, quería venir un momento a saludar a Juan José, que me gusta lo que hace. Juan José, de Puerto Rico es famoso, a lo mejor lo conozco. Sí, José Feliciano, vente por acá. Ah, no, no. A ver, ayúdeme. Eso. ¿Cómo estás, Feliciano? Muchas gracias. Un gusto verlo, ¿qué tal? Lástima que yo no pueda decir lo mismo. Sí, me imagino, claro. Oye, bueno, estoy muy feliz de estar aquí con este muchacho que, bueno, ya está triunfando en Puerto Rico y en los demás países del tercer mundo. Sí. Bueno, me imagino que se conocen ya, ¿no? Oye, sí, claro. Yo me acuerdo que una vez estábamos en el teatro de Bellas Artes, en un concierto. Por cierto, tú fuiste el que me tocaste las nalgas. Oye, ¿qué pregunta? No, no, no fui yo. Ese día no fui yo. No, no creo, no creo. Comprobado, fue el biscrepo. Pequeña, échate pa' allá. Bueno, no sé si usted se ha enterado, está al tanto de que cuando se compone... Ah, bueno, sí, sí, bueno, sí compone. Estamos hablando, ¿por qué tú no me compones la lavadora que la tengo solta? No, 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 estoy hablando que hace cosas de música. Ah, bueno, yo también tengo descompuesto mi grabadora de casés Sancho, lo último en tecnología de los años 70. No, no, es una broma, yo sé que él es un gran compositor, joven y talentoso. Sí, señor. Agradezco mucho a Alexis que me haya invitado a este auto de clausura de su carrera. ¿De clausura? Pero va a cerrar tu carrera con broche de oro. ¿Pero cómo va a cerrar la carrera si tiene un futuro por delante impresionante? Tú dirás por atrás. No, no, no creo. Oye, porque él ha cometido un error que seguramente lo va a llevar al fracaso. ¿Cuál es ese error? Tú no quieres ver más allá de tus narices, pero bueno, yo he visto perfectamente cómo él le ha compuesto canciones a medio Puerto Rico. Y menos a mí. A mí no me ha compuesto nada. Me ha acechado al olvido. Oye, tú sabes, eso te va a hundir como el Titanic. Nada más que se van a ver los platicos plásticos, los sombreritos y los calzoncillos flotando. No creo que vaya a ser así, pero a lo mejor usted puede establecer alguna relación. Sí, podemos hacer algo juntos. Un dúo, un próximo día. Bueno, un dúo de dos podría ser bueno. Exacto. Podría ser bueno. Pero no te preocupes, mira, yo tengo la solución. Sí. Yo traigo aquí en este maletín 13 millones. ¿13 millones? Sí. Y lo único que tú tienes que hacer es llamar a todos los artistas que tú les compusiste y decirles que borren las canciones de sus discos y componer nada más que para mí. Bueno, ¿verdad? ¿13 millones? Bueno, sí. 13 millones para pensarlo, ¿eh? Oye, sí. Eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucho... Mira, mira. Bueno, dinero. No, 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 no. 13 millones de aguacate, mira. Él lo siembra y le va a salir una mata. Y cuando lo venda a dólar se va a llenar de billetes. Ya, ya. Oye, a la gente de Puerto Rico le gusta mucho el aguacate. Oye, pero yo pensaba que usted tenía mucho dinero, Feliciano. Yo no tengo dinero, mira. No tengo ni siquiera para comprarme un bastón. Ya. La perra la empeñé y vendí las cuerdas para comprar la guitarra. Ya. Bueno, Feliciano, de verdad que es un honor siempre tenerla por acá. Lo esperamos con su nueva producción musical. De momento disfrute de la de Juan José Hernández, La Hora del Té. Todo el mundo sabe que ya está en iTunes. Gracias, José, por haber venido. Gracias, hermano. Gracias, montón. Mucho éxito. Muy bien. Gracias. Nosotros nos vamos. Venimos.